Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z El día de hoy tenemos una nueva actualización para las Megalatas Más cartas confirmadas Y como puedes ver en pantalla Si chicos, las Megalatas tienen dos nuevas Quater Central y Secret Red Y son Yuvel y Ones Respecto a Ones, yo creo que está super prostituido Hace muy poquito fue reimpreso en la reimpresión de Light of Distraction como Secreto y Ghost ¿Y para qué? Para una vez más ser reimpreso Como una rareza superior que es la 25 aniversario Bueno, Ones ya no se juega tanto así que supongo que es un poco diferente Luego viene el reprint de Yuvel Pero el Yuvel pues el Clasicongo El cual no está mal porque Yuvel sigue siendo uno de los mejores decks Así que ahorita vamos a ver también su precio Y el día de ayer también chicos se confirmó el Wanted reprint en rareza pues de secreta Era obvio, era evidente que tenía que llegar Y ya cada vez va tomando más forma Lo que hace mucho tiempo te dije chicos Todas las cartas que en su momento se filtraron Por parte de Comoney misma Están comenzando a aparecer Ya está el Wanted Obviamente todavía faltan las más sabrosas Como esta, esta Pero poco a poco, poco a poco El Chaos Angel también será bueno que ya se confirme ¿No? Luego chicos también Se había confirmado me parece hace unos pocos días ¿No? ¿Rotito? Ahí está El Dragón XYZ reprint No vale mucho ciertamente Pero se viene No soporte para el ABC Dragon Blast Para los XYZ Así que bueno Al menos para la Collection En rareza 25 aniversario No cae mal De hecho el Wanted ya de por sí está bajando un montón El Yuvel Que antes valía como 10 solarcitos Más o menos diría que valía Obviamente hay varias rarezas Dependía de su rareza Pero en el Wanted es a 15 Abismal chicos De 100 dólares a 15 Pero con la locura En el caso de Yuvel Pues yo diría que depende un poco de la rareza Pero vamos a decir que estaba más o menos 10 dólares la más barata Pues ahora ya comenzó a bajar De hecho Desde hace ya un tiempo había comenzado a bajar 6, 7 Obviamente también depende Como es una carta antigua en algunas rarezas También depende mucho del estado de la carta Ahora sí Si quieres un Yuvel En una rareza más elevada Y que brille Lo vas a poder conseguir Lo mismo con Onesto Lo mismo con el Dragón XYZ Y Wanted es un reprint muy bonito Mañana van a ser más reprints ¿Ok? Bueno No más reprints En verdad solamente se va a lanzar uno más Uno más Esperemos que sea uno de los buenardos Luego chicos También había comenzado esta campaña Del duelista sombrío Shadow Duelist Que si adivinas quién es En Este es el Instagram de Masturgo Te llevas esa máscara que ves en pantalla Y acá nos ponen un humo gigante Dice un Evento como nunca antes has visto Con una celebridad Descifra las pistas Y gana el torneo Todo el mundo dicen que es Noah Lyles Que es un morenito Como este deportista atleta Americano Que le gusta mostrar su carta de Yu-Gi-Oh Cuando Gana Así que Veremos si acierta Si eso es lo que Finalmente es él o no O quién será Pero como dice Shadow Duelist Suena oscuro Suena a alguien de color serio ¿No? Ya veremos Ya veremos A ver si alguien se gana la máscara del demonio ¿Ok? Luego chicos También en las Gato News Acaba de salir una Trampa más Para los Apodracosis Que es uno de los arquetipos Que tiene hype Obviamente el más hypeado De Crossover Breaker Sigue siendo las Las nuevas niñas De los Civersos Las males Y esta trampa Si bien no está mal Ahorita la vamos a leer El único problema Es de que es una trampa Dice la gente Que hubiese gustado más Ofrecer una magia continua Dice Invoca especialmente Un Apodracosis Monstruo Desde la mano De tu cementerio Y aún en Merlin Desde el Leopold Vamos a decirlo Pero regresa de la mano Durante la Enphase Tú puedes remover Esta carta de tu cementerio Y entonces Selecciona un Apodracosis Hechizo continuo Que tú controles En tu cementerio O removidos Y ponlo en el fondo Del deck Entonces robo una carta Solamente puede ser Cada efecto Con el nombre De esta carta Una vez por turno Bueno Como les digo chicos Quizás hubiera sido mejor Que sea una magia continua Pero aún así No está mal O sea Es una trampa útil Probablemente solamente Lleves una O quizás no la lleves Pero es lo que hay Y ahora sí Por último chicos Les quería mostrar El día de ayer En vivo Estuve haciendo Un pequeño Unboxing Aquí sí Les lo voy a mostrar Ya Para que venga El gato del pasado Chicos No fue un pequeño box Solamente le tiré Mil gemas Es mi revancha Mi revancha Contra la caja De la voz muda Van a poder ver Los resultados Chicos Kode dice que le demos Si perdemos Disculpe Kode Pueden la música Al chavo Ya La última Es la última Verga Uy chicos ya Ya Acá se viene la muda Kode me está dando la fuerza Y también Es la nueva yukine Johan yukine Es una yukine Pero con pedazo Es la nueva yukine Lo que sea menos Ice Berrier Ya vamos La muda La muda La muda Vamos la muda La muda La muda Esta es la última Chicos Se vienen cuatro Se vienen cuatro Castores Ah una muda Una muda Una muda Una muda Y arma El deck Puta yukine Nos está salando La nueva yukine Nos está salando La yukine Trabuco Nos está salando Chicos ¿Por qué el casco De todo? Es porque estoy trabajando Es mi trabajo Es mi casco De chamba Vamos Es Satilín Sí Sí Kode Creo que yo Si te cacho Kode Kode nos ha dado La suerte Kode me dijo Ya la legato Y confía en él Se me rezo Cachas ¿Sí o no? A ver Les quise la gente El chat Ya Ya tengo todo Ya tenemos El deck Voz muda Miren Lo que no pudimos Hacer con 7k Con 8 realmente Otra 1R más Verga Me salió Toda la voz muda Chicos Hemos mugido El juego Me salió Toda la voz muda Huevón Yo quine Uy otra más La verga ¿Qué ha pasado? Ya tenemos 3 Lo Uy pensé que era Cabo real Huevón Y otra 1R más Me salió todo el deck Gratis Oye Chicos Esto se ha ido Para un short Cachalo con tu foto Ahora si puedes Tomar la leche Del cone Uy Bueno y tengo 3 de estos Ya Hasta por eliminar Uno La desnuda Chicos ya Jugamos Dos mudas La locura Mira Me vení No sé Su R ¿Quién eres? ¿Dónde está el gato González? Ya chicos Última noticia Plus Que me había olvidado ¿Dónde está? Sí También hay Funko En la moda oscura Sí chicos Tú lo pedías Ya Ve haciendo cola Pero tu nuevo Funko En la moda oscura Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compartir Un like Te espero Amigo el Kinceto Bye Bye